Esta es la historia de una madre sola Que relata el llanto y el sufrir de una mujer Por hombres cobardes que destruyen muchas vidas Y ella ha sido víctima de un mal querer La han dejado sola con una criatura Con escasos años y sin ilusión Sus ojos lloraban junto a su pequeño Y el dolor desgarrante Que tenían su corazón Pero todo en esta vida se lo tiene que pagar Grita ella son de rabia empuñando Su almohada con un llanto sin parar Pero su hijo le da valor Sus ojos tristes y con amor Le dice mami no llores más Los dos podremos sin ese señor Y este es un caso de la vida real Andrés Salas Canta con alma, vida y corazón Esta es la historia de una madre sola Que relata el llanto y el sufrir de una mujer Por hombres cobardes que destruyen muchas vidas Y ella ha sido víctima de un mal querer Y la han dejado sola con una criatura Con escasos años Con escasos años y sin ilusión Sus ojos lloraban junto a su pequeño Y el dolor desgarrante Que tenía en su corazón Pero todo en esta vida Pero todo en esta vida se lo tiene que pagar Grita ella son de rabia empuñando Su almohada con un llanto sin parar Pero su hijo le da valor Sus ojos tristes y con amor Le dice mami no llores más Los dos podremos sin ese señor Gracias por ver el video